¡Hola, hola! ¿Cómo están mis amores? Bienvenidos de nuevo a mi canal, Cocinando con Violetas, recetas de cocina. Les doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores y para los... les invito también a los nuevos para que se suscriban, me regalen el like, que eso me ayuda bastante. Gracias a ustedes, yo estoy creciendo mucho y ahí vamos. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Y hoy vamos a trabajar, les voy a hacer un pie. Miren, aquí tengo ya. Vamos a hacer un pie de pollo en salsa de chile poblano. Ese chile poblano no pica. Este es el chile poblano verde, pero esto ya es en la segunda etapa que les voy a explicar sobre este chile poblano. Yo ya lo tengo listo, está riquísimo y no pica, no pica. Entonces, vamos a trabajar lo primero para trabajar este pie de pollo con en salsa de chile poblano. A ver, voy a poner esto bien. Vamos a hacer lo primero, es la masa. Me lavo las manitas de nuevo para poder trabajar y vamos a trabajar la masa. Ustedes ya saben que yo tengo acá mi medida, pero ustedes pueden utilizar la medida que ustedes tengan. esto es una taza 240 mililitros. Entonces yo aquí tengo dos tazas y media, pero dependiendo el molde que ustedes utilicen. Yo voy a utilizar este que la verdad no me recuerdo qué medidas tienen, pero tengo aquí dos y media tazas de harina. Entonces este es el molde que yo voy a utilizar. El molde que ustedes tengan. Me quito mis anillos. Ya la manita limpia para trabajar. Me subo la manga y vamos a trabajar. Esto es lo primero. Vamos a hacer lo que es la masa para poderla, para que se repose durante 30 minutos en la refri. Ya después nos trasladamos al otro lado donde tengo mi estufa para poder trabajar el relleno en lo que la masa está en la refri. Bueno, como les digo, aquí tengo dos tazas y media de harina. Le vamos a agregar lo que es un cuarto de aceite. A ver, déjenme ver. Aquí está. Un cuarto de aceite. El aceite que ustedes tengan en casita. Yo tengo aquí aceite de aguacate, que es el que yo estoy usando, pero si tienen aceite de oliva, aceite de oliva, aceite de canola, el aceite que ustedes tengan en casa. Le vamos a poner un cuarto de aceite. Lo vamos a ir integrando. Le vamos a colocar una pizca de sal. Déjenme voy por la sal. Yo tengo esta sal rosada. Es una pizquita así de sal. Y lo integramos. Y ahorita vamos a incorporar poco a poquito el agua para ir manejando la masa. Esta masa no necesita estarla tanto mezclando ni nada. Bueno, aquí antes del agua vamos a utilizar un poco de pimienta. Pimienta. Aquí tengo la pimienta. La pimienta la puede utilizar usted al gusto. Le voy a poner dos pizcas de pimienta. Pero, se la dejo al gusto. Como usted quiera incorporarle la pimienta. Una cucharadita de café. Puede, puede ponerle de estas cucharaditas. Puede integrarle una cucharadita de estas de café de pimienta. Que está bien. Ahora tenemos orégano. Vamos a utilizar el orégano. Vamos a incorporar. Y, qué rico. Ay, qué rico huele el orégano. Vamos a usar esta medida. Miren, esta es como la medida de esta de café. No importa. Miren, ahí está. Dos medidas y tres mediditas de estas de café. Pueden utilizarla muy bien. Ay, qué rico huele esta masa. Queda bien sabrosita con esas hierbas de olor. Yo cocino mucho con hierbas de olor. Me encanta, me encanta incorporarles hierbas de olor. Bueno, aquí ya tenemos ya todo integrado. Vamos poco a poco. Tengo como media taza de agua. Pero, vamos a ir de poquito en poquito. Con el agua. Ahora, si necesita más agua, pues le incorporamos más agüita. Y vamos a ir mezclando a modo que se incorpore todo. Y, ahorita, creo que ya metemos la manita porque ya se siente la masa algo durita. Y, vamos a ir incorporando todo. Miren, aquí ya meto la manita mejor. Vamos a meter una manita y poco a poquito vamos a ir incorporando lo que es la masa hasta hacerla bien sólida. Y, ahora, poco a poco le podemos poner un poquitito de, de agüita, pero así de poquito en poquito. Y, vamos a ir preparando la masa. Miren, aquí ya más o menos tengo la masa. Se me olvidó decirles. Esta se mira morenita porque es harina integral. Que es la harina que yo utilizo. Pero, usted puede hacerla con harina blanca de todo uso. Que, eh, le va a quedar pero bien bonita, bien blanquita. En cambio, esta es así como morenita porque es harina integral. Es lo que yo preparo pero la pueden hacer con harina integral o harina de todo uso. La harina que usted tenga en casita. Miren, aquí está la masa. Miren qué bonita. No se pega nada, nada, nada. Miren. Bien, entonces, esta masa la vamos a, la vamos a tapar y la vamos a dejar como media hora en la refri. Ahí abajito, no en el freezer. No en el freezer, en la refri. Y nos vamos, entonces, esto la voy a tapar. Se va a la refri y voy a preparar lo que es el relleno. Vamos a preparar ahorita el relleno en lo que la masa está en la refri. Bueno, aquí estamos ya del lado de mi estufa. Vamos a hacer lo que es el relleno. Bueno, entonces, acá tengo ya mi cacerola lista. Le voy a poner un poco de spray. A mí me gusta ponerle spray. Me fascina. Y vamos a poner la estufa. Aquí está. Le vamos a agregar un poco de aceitío, el aceite que usted tenga en casita. Un poquito de aceite. Y vamos a sofreír. Miren, yo acá, yo acá tengo, déjenme voy a agarrar una cuchara. Yo acá tengo cebolla, chile pimiento. El chile pimiento que usted tenga en casita, rojo, verde, amarillo, naranja, lo que usted tenga. No me vaya a salir corriendo a comprar, no. Lo que usted tenga en casita. Bueno, entonces, vamos a sofreír la cebolla y el chile pimiento de una vez. Esto le va a dar un sabor buenísimo. Y también tenemos elotito. Entonces, ay, qué rico huele esto. Vamos a sofreír, chile pimiento con la cebolla. Yo tengo aquí elote. Le vamos a, la cantidad que usted le quiera poner. Este elotito yo ya lo metí al microondas dos minutos para que se, porque estaba frisado. Bueno, aquí tengo elotito y vamos a ir sofriendo. Este chile poblano, aquí lo tienen, lo puse al horno con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Entonces, esto para que le dé un sabor, ay, qué rico huele, para que le dé un sabor exquisito a el pie. Entonces, eso lo vamos a licuar para hacer la salsa con un poquito de crema. Pero poquita crema para que sea una salsa bien espesita. Entonces, aquí tenemos. Acá le vamos a agregar, miren, aparte de esto, acá tengo la pechuga ya está cocida. Yo cocí la pechuga con agüita, con sal y con un poquito de pimienta. Ya cocida la pechuga, entonces ya la deshebré y aquí tengo la pechuga ya lista. Entonces, a esto le vamos a colocar un poco de sal. Le vamos a colocar una pizca de pimienta, la cantidad que usted le quiera poner. Una pizca le voy a colocar yo. Ya de último le vamos a... Le vamos a probar la sazón. Le voy a poner también lo que es orégano. Vamos a agarrar una cucharadita de estas de orégano. Aquí está el orégano y le vamos a agregar también una cucharadita de tomillo. Esto también le da un sabor bien riquísimo. Las hierbas aromáticas le da un sabor, un olor exquisito a toda comida. A mí me encanta utilizarlas. Bueno, acá se está friendo el chile pimiento, las hierbas aromáticas y esto huele delicioso. Es solamente sofrito porque el pay lo vamos a poner al horno. Entonces, acá yo tengo el pollito. Tengo mis manos limpias para ir colocando el pollito desmenuzado. Miren, yo creo que voy a hacer bastante. Mejor si me queda para otro día. Entonces, aquí le vamos a ir poniendo el pollito. Mmm, qué delicia. ¡Wow! Esto huele delicioso. Este pay sale riquísimo. Ya tengo bastante, tengo un pastel también. Ahora, pues vamos a hacer este pay de pollo en salsa de chile poblano. Delicioso. Bueno, aquí le voy a poner todo el pollito. Me lavo las manitas. Y ahorita, pues le vamos a probar un poquito de sazón. Y entonces vamos a lo que es a licuar. A, el chile poblano. Yo le tengo acá, eh, eran tres chiles poblanos. Le quité la semilla. Aquí, ah, no. Le quité la semilla. Y lo puse al horno. Eh, como 20 minutos al horno. A, dos cincuenta grados. Lo coloqué al horno con un poco de sal. Un poco de pimienta. Y aceitillo de oliva. Bueno. En, en esto. Voy a bajar la, la llama. Entonces voy a. Voy a licuar. Voy por mi licuadora que la tengo del otro lado. Voy a licuar lo que es el chile poblano. Con un poco de crema. Y ya de último. Vamos a espesar la salsita. Con un poquito de harina. Y entonces le vamos a probar. Le vamos a probar lo que es la sazón. Si le hace falta más hierba. Si le hace falta. Sal, pimienta. Entonces ya le damos el toque. Miren, aquí esto está riquísimo. Bueno. Yo ya regreso. Voy a. Voy por mi licuadora. Y vamos a licuar este chile poblano. Con. Un poquito de crema. Bueno, mis amores. Miren. Aquí yo ya licué. El chile poblano. Con media taza de crema. Y entonces se lo vamos a colocar. Esto no tiene que quedar muy ralo. Tiene que quedar espeso. Esto le tiene que dar un sabor especial. Al pollito. Y se lo vamos a ir colocando. Meneando. Meneando. Tiene que quedar bien espesito. El. El chile poblano con la crema. Y una medida. Eh. Más o menos. Eh. Dos cucharadas de harina. Para que esta salsa quede bien espesita. O sea. Una taza de. Yo le puse como. Cuatro chiles. Poblanos. Una taza de crema. Y. Eh. Dos cucharadas de harina. Para que quede bien espesito. Y ya lo licué. Porque no quiero que quede. Así como. Muy ralo. Miren la salsa. Si ustedes ven ahí. Miren. Creo que si se mira. Que está. Bien espesa. Vamos a sacar. Toda. Que no quede nada aquí. Porque esta salsa. Está rica. Este chile. No pica. Pero le da un sabor. Súper especial. Entonces. Ahorita. Eh. Miren. Aquí está. Ya bien espesita. La salsa. Miren. Que delicia. Vamos. A probarle. La sazón. A ver. Voy por un tenedor. Vamos a probar. Si le hace falta. Guau. Que delicia. Miren. Miren. Miren que rico. Mmm. Mmm. Le hace falta. Un poco de sal. Una. Dos pizcas de sal. Nada más. Mmm. Esto está delicioso. Una pizca de pimienta. Miren. Que rico. Miren. Miren. Este relleno. Para. El pie. El pie. De. De. Pollo. Con. Chile. Poblano. No, miren qué delicia. Ay, qué rico está. Bueno, yo creo que ahí. Creo que ya está todo. Y vamos a dejar que se enfríe. A ver, déjenme, voy a volver a probar. Miren, quiere probar qué rico está. Este chile no pica, no pica nada. Simplemente le da un sabor riquísimo. Yo apago la estufa. Miren qué delicia. Le da un sabor delicioso este chile poblano. Las hierbas aromáticas. Delicioso. Voy a... Esto se queda que se enfríe. No lo voy a tapar. Lo voy a dejar así que se enfríe. Y vamos a ver, eh, 30 minutos. La masa tiene que estar en la refri para que se ponga fría. Y poderla manejar y ponerla en el payrex. Bueno. Aquí se queda estos también en riquísimo. Se queda que se enfríe bastante para poder ya armar nuestro pay de pollo con salsa de chile poblano. Delicioso. Bueno, yo aquí ya tengo mi payrex. Yo le puse un poquito de spray para que no se me vaya a pegar. Y aquí tengo ya la masa lista. Entonces la masa ya está fría. Voy a agarrar la mitad. Y la vamos a ir colocando acá. Voy a poner un poquito de agua para que sea bien manejable. Miren, la vamos a ir colocando aquí en todo. Miren qué manejable está esta masa. Vamos a ir poco a poco colocándola. Me voy a volver a poner otro poquito de agua. Agua o aceite, lo que ustedes tengan. Para manejar bien esta masa. Aquí tiene un ojito. Y poco a poco vamos a ir colocando. Aquí se mira bien. Poco a poco vamos a ir colocando la masita aquí en todo alrededor del payrex. Bueno, miren mis amores. Acá yo ya tengo esto listo. Ya lo trabajé bien. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es. Tengo manita limpia. Vamos con el relleno. Miren qué rico. De veras, este relleno está delicioso. E incluso para comérselo uno solito voy a agarrar esto mejor. Porque esto no me puede servir. A ver. Vamos a ponerle el relleno que está. Miren, delicioso. A mí me encantó. Ya me comí hasta una mi tortilla con esto. Que está riquísimo. No pica ese chile poblano. No pica para nada. Lo vamos a rellenar bien. Y ya después vamos a trabajar para ponerle encima también la decoración. Aquí tengo ya la masa. Entonces la vamos a trabajar. Y para el adorno de aquí encima del pie para que queden delicioso, mis amores. De veras. Vamos a terminar de rellenar. En los huequitos que hay, que queda. Este pie. De pechuga yo cosí dos pechugas grandecitas. Y miren todo lo que me salió. Y todavía creo que tengo un poquito ahí en la, en la, en la cacerola. Para terminar de rellenar esto y que quede. Déjenme voy por otro poquito que tengo aquí. Y vamos a terminar de rellenar. Se me fue casi todo. Dos pechugas grandes. Pero dependiendo la cantidad que ustedes vayan a hacer. Dos pie. Un grandote. Como ustedes quieran. Le van calculando. Aquí tengo dos pechugas grandes. Porque estaban grandes las pechugas. Bueno. Aquí está. Miren. Pienso que ya está bien rellenito. Porque me encanta que quede con bastante carne. Aquí está. Ya bien rellenito. Vamos a ir apelmazando para que quede bien bonito. A ver. Voy a agarrar una cucharita. Entonces. Lo ponemos así. Sorry que es mi teléfono. Es mi teléfono que me está sonando. Bueno. Ahí estamos. Miren. Ahí ya está parejito. Ya vieron. Se mira. Uy. Se mira rico. Ya me lo quiero comer. Bueno. Ahora lo que voy a trabajar. Es la otra parte para agregarle el adorno aquí encima. Vamos a ir trabajando. Vamos a ponerle un poquitito acá. Bueno. Miren. Ahí está. Bien apretadito para que quede bien rico esto. Ahí estamos. Que delicia. Bueno. Aquí está ya. El relleno. Y. Ahorita lo que vamos a trabajar. Es. Esta. Esta masa para ponerle. Aquí. Encima. Pero voy a desocupar acá. Para poderla estirar. Miren mis amores. Entonces ya estamos aquí trabajando la masa para el adorno de encima del pie. Le puse un poco de aceite. Un poquitito para que no se me pegue. En. En la. En la mesa. Entonces la vamos a ir estirando poco a poco. Con este. Si no tienen un rodillo así. Con una botea. Con un vaso. Con la mano. Con lo que usted tenga. En casita. Que. Lo puede utilizar. Lo vamos a ir estirando. Y. Después. Como tengo aceite en mi mano. Entonces. Ya me voy a lavar las manos. Y esto lo vamos a colocar encima. Encima del. 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 El pie. Para su adornito. Ahí estamos. Miren. Ya está estirado. No importa que. Si es redondo y todo. Porque allá. Se va a colocar. Encima de. Del. El pie. El pie. El pie. Yo ahorita me lavo la manita. Miren. Mis amores. Aquí vamos. Colocándole. Poco a poquito. Así. Le vamos a colocar. En tiritas. Miren. Y. Lo vamos. A cortar. Aquí. Le vamos a colocar. Otra tirita. Chiquita. A ver. Aquí está. A ver. Esto es más que todo de adorno. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos. Miren qué bonito se está mirando. Le vamos a colocar acá. Le vamos a colocar. Aquí. A ver. Voy a agarrar otra tira. Con el cuchillo vamos a ir partiendo las tiras. Y. Ahí está. Miren. Lo vamos a ir colocando. Aunque no quede tan perfecto. Pero. Esto se mira lindísimo. Y. El sabor está. Súper delicioso. Vamos a partir otra tira. Que lo vamos a colocar aquí. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Aquí va. Otra tira. Ahí vamos a ir colocando. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso se está viendo esto. Vamos. Vamos a agarrar aquí. Vamos a agarrar aquí. Vamos a agarrar. Esta ya es la última. La masa. Está pero. bien bonita ahí está esta creo que me quedó muy juntita vamos a quitarle un poco lo pueden agarrar con la tijera para cortarlo para ponerle más delgadita la tira ahí estamos así más delgadita le voy a colocar ahí está bueno miren con esto me sobró este poquito vamos a hacer un mini pie porque todavía tengo un poquito de tengo un poquito de relleno bueno mis amores aquí está miren quedó miren qué lindo se ve wow y yo se los comparto con todo mi amor para ustedes lo poco que yo sé de la cocina lo que yo invento porque vivo vivo inventando recetas las pruebo y después yo se los comparto con todo mi amor para ustedes bueno mis amores entonces esto se va miren qué bonito se ve a ver me seco las manitas y les digo que se va a 350 grados por 40-45 minutos dependiendo el horno que ustedes tengan en casita entonces a ver voy a poner esto acá me limpié las manos lo vamos a poner acá miren qué bonito se ve esto miren este pie miren esto esto se va al horno vamos a aplastarlo un poquito para que quede súper miren qué qué divino de veras me encanta a ver se los muestro miren aquí está el pie de pollo con salsa de chile poblano entonces se va al horno a 350 por 40-45 minutos o que ustedes le calculen el horno dependiendo el horno que ustedes tengan en su casa el pollo ya está cocido entonces la no necesita tanto hornearlo porque el pollo pues ya está cocido el sofrito también de lo que le pusimos entonces aquí está miren mis amores se va para el horno miren qué bonito se ve este pie ya saben me regalan mi like porque yo sé que les va a encantar este pie de pollo está delicioso y lo pueden acompañar con una ensaladita y queda súper riquísimo aquí tiene se va al horno a 350 por 40-45 minutos dependiendo el horno que usted tenga en casita miren mis amores cómo quedó este pie de pollo está calientito entonces aquí yo voy a esperar que se enfríe un poquito para poder partirlo pero quería que miraran cómo cómo se ve lo voy a agarrar con este trapito miren cómo se ve de riquísimo este pie de pollo riquísimo entonces aquí se los muestro mis amores sólo voy a esperar que se enfríe un poco para poderlo partir pero miren está y se mira y huele delicioso este pie de pollo excelente buenísima receta bueno voy a esperar un ratito que se enfríen porque está bien calientito para poderlo partir y probarlo miren mis amores ya partí un pedazo ay está rico ya me voy come que come que come miren está pero delicioso mmm me encantó mmm quieren probar riquísimo está este pie mmm este pie de pollo miren que delicia ahí se mira el pollito está de rico sabor mmm simplemente lo pueden acompañar con una ensaladita verde que es lo que yo voy a hacer ahorita yo miren el pedazote que me estoy comiendo aquí está pero lo pueden acompañar con una ensalada verde y ay está riquísimo no puedo partir con una mano aquí voy mmm ay celos recomiendo mis amores miren ya se me ya se me cayó la mano aquí está miren mmm rico 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 mmm ay no puedo hablar quedó perfecto de sabor riquísimo está este pie de pollo en salsa de chile poblano gracias por todo el apoyo que me dan yo me quedo terminando aquí mi pedazo miren está riquísimo dios los bendiga brazos a la distancia aquí aquí me quedo disfrutando mi mi pie de pollo bye gracias por todo suscríbase es gratis gracias por todo el apoyo que me dan y miren que delicia de pie aquí tienen bye bye bendiciones abrazos a la distancia y Gracias.